Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando de lo que sea. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de yo, Hablando de lo que sea. Y como primera nota del día de hoy, en estos últimos días se volvió viral un video de una fiesta infantil donde pues un payaso está interactuando con los invitados, pero lo que llamó mucho la atención fue el baile de un pequeño niño, Felipe. Y es que la neta, si el preview está bastante simpático, tiene bastante onda mi compita. Y en el mundo del internet pasa algo muy curioso, no sabes que se va a volver viral porque pues, como seres humanos somos muy impresibles, la tontería más absurda nos puede causar una increíble gracia y de repente eso que ni siquiera te imaginabas te va a divertir tanto que de repente se vuelve viral para todo mundo. Y fue el caso del bailecito del pequeño Felipe. Pero el protagonista de esa historia pues no es Felipe. Resulta y resalta, como dicen mis tías, y para dar un poco más de contexto al asunto, en caso de que pues tu algoritmo de TikTok te muestre videos de viejas bailando y pues sí, ya sabemos que no es culpa tuya, es el algoritmo. Sí, cómo no. Imaginemos el escenario siguiente, una fiesta infantil típica. Lobos, pastel, niños gritando por todos lados porque no entienden la existencia del volumen bajito y el payaso en turno pues tratando de mantener el control con bromas y música. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero entonces llega el niño Felipe, mueve los hombros como si estuviera en un comercial, deletrea su nombre como si estuviera presentándose en los Grammys y de pronto el mundo entero se olvida de la existencia del cumpleañero. El video de nuestro querido Felipe explotó en TikTok acumulando más de 147 millones de visitas. 147 millones, mendigo Felipe, le tengo un envidia al plebe. Felipe pasó de ser un niño más en la fiesta a ser un fenómeno viral. Hasta le abrieron su propia cuenta de Instagram porque claro, cuando tienes 5 años lo que necesitas no es un set de Lego, es un community manager. Pero, queridos oyentes, no todos son risas y movimientos de hombros. Detrás de esta historia hay una abuela. Una abuela que no está nada feliz. Resulta que el nieto de esta señora era el cumpleañero y ella considera que el payaso, ese maestro del caos llamado Filito, pues desvió toda la atención hacia Felipe. Oye, no he fijado que los nombres como que coinciden. Ahora, imagínate la indignación de la viejita. Vagas por el show, por la decoración, por el pastel conforme a Pau Patrol y el centro de atención es otro niño, no tú, no el festejado. Así que, en un giro digno de una telenovela, la abuela ha decidido que la solución es demandar al payaso. Sí, porque en este mundo lleno de problemas como el cambio climático, inflación, inseguridad, lo que tú quieras, lo que realmente necesitamos es un litigio sobre quién se robó la atención en una fiesta infantil. Y hablemos de Filito, el payaso en el ojo del huracán. ¿Quién iba a pensar que un show que comenzó con juegos infantiles terminaría con abogados en tu puerta? Hasta el pobre Filito solo estaba haciendo su chamba y ahora lo quieren pintar como el malo. Digo, ya bastante tiene con usar maquillaje barato, con para además tener que pagar por las demencias de la loca de la abuela que a huevo quiere que su nieto sea influencer. Eso sí, imagino la defensa del payaso en el juez. Ahora, esta historia no es solo sobre un payaso, una abuela y un niño con pasos de baile más icónicos que los de Shakira. Es un reflejo de nuestra obsesión con las redes sociales. Hemos llegado a un punto donde cualquier cosa puede volverse viral, incluso un niño deletreando su nombre. Y mientras tanto, el verdadero cumpleañero, que pobre morro, pues todo el mundo se olvidó de él. Es más, muchos pensaban que el festejado era Felipe. Yo sí estoy seguro que el festejado ya está preparando venganza ya para la próxima fiesta. Y qué mal pedo, pero ya no van a invitar al Felipe. Así que ya lo saben. Si planean contratar un payaso, asegúrense de firmar un contrato que diga prohibido hacer famoso a otro niño. Y si de plano te cae muy mal que te roben la atención, pues no invites al Felipe. El ser humano es un individuo muy simple, demasiado simple, con necesidades básicas que se tienen que suplir de una manera u otra. Y esto nos lleva a la siguiente historia. La guerra entre Rusia y Ucrania nos ha traído historias de valentía y historias de tragedia. Y sí, de vez en cuando, un poquito de humor involuntario. Pero lo que jamás imaginamos es que el mayor reto para un soldado norcoreano en suelo ruso, pues no sería el frío ni los combates, sino el internet sin censura. Pero bueno, déjate, doy un poco más de contexto. Corea del Norte envió a sus tropas para ayudar a Rusia en la guerra. Hasta ahí todo, pues, normal. Si por normal entendemos una dictadura comunista colaborando con un líder obsesionado con restaurar un imperio. Pero lo interesante aquí no es la estrategia militar, sino más que nada el choque cultural. Resulta que acostumbrados a un internet restringidos a videos de Kim Jong-un lanzando cohetes y tutoriales de cómo venerarlo, estos soldados llegaron a Rusia y descubrieron algo llamado el Nopor. Porque, de nuevo, el ser humano es de necesidades muy básicas. Y al tener acceso por primera vez a internet sin las limitaciones que tienen en su país, claramente sus prioridades eran claras, buscar viejas bichis. Según fuentes poco confiables o confiables, tal vez los soldados norcoreanos han pasado más tiempo explorando educación sexual autodidacta que cumpliendo misiones militares. Imagínate vivir toda tu vida pensando que la única forma de reproducirse era con un decreto presidencial. Y de repente, de golpe, tienes acceso a todo el Nopor del mundo. Que es un chorro de Nopor. Es como si soltaras un monje en Las Vegas. Lo irónico aquí es que mientras Putin esperaba refuerzos para la guerra, pues lo que recibió fue un grupo de soldados calenturientos ocupados en estudiar anatomía avanzada. Y sí, me los imagino preguntando de oye, como que están muy huilos últimamente estos soldados coreanos. Y si has visto que tardan un chorro en el baño y salen bien acalabrados. Obviamente esto no cae bien en Pyongyang. En un país donde te mandan a trabajos forzosos por ver videoclips de BTS, enterarse de que sus soldados están viendo algo más que propaganda estatal, pues debe de haber provocado más de un ataque de rabia en el régimen. Y este incidente es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, pues la conexión humana encuentra formas de manifestarse, aunque sean de la forma más incómoda y también pervertida posible. Pero tranquilos, tranquilos soldados. Al menos ya tienen algo interesante que contar cuando regresen a casa. No van a creer lo que encontramos allá. Eso sí, si logran sobrevivir al inevitable interrogatorio del régimen. Ahora prepárense para una historia que tienen de todo. Amor, celos, tecnología y un plot twist que ni Shyamalan se lo podría imaginar. Todo comienza en un hogar tranquilo en Sonora, México. Bueno, tranquilo hasta que Leonora, una mujer aparentemente normal, decide que hoy no es un buen día para tener paciencia. Resulta que revisando el teléfono de su marido encontró fotos de una mujer joven, delgada y atractiva. Su primera reacción, hablar, preguntar, no, no. Mejor fue directamente por un cuchillo, porque nada dice, hablemos de confianza con tu pareja como un ataque armado. Y claro, como buen esposo inocente, Juan intentó explicar, pero pues explicar mientras escribas cuchilladas, pues no está tan fácil, ¿verdad? Finalmente, entre gritos forcejeos, Juan logró mostrarle bien las fotos a la comadre Leonora y ahí llegó el giro de trama. La mujer en las fotos era ella misma, era Leonora, pero con hartos kilos menos y varios filtros también ahí. Y según Juan, eran fotos antiguas que encontró en un correo de cuando ellos eran novios. Y pues el Juan es un romántico, señores y señoras, un romántico de esos de los que ya casi no hay. Los vecinos pues escucharon el escándalo, los gritos y pues pronto llamaron a la policía. Y qué bueno que llamaron a la policía, porque si no fuera por ellos, Juan termina como extra de película de Tarantino. Leonora fue arrestada y ahora enfrenta cargos mientras pues Juan se recuperaba de sus heridas y probablemente empezó a reflexionar de pues esos peligros de la nostalgia fotográfica. Y aquí es donde yo les pregunto, amigas, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ven, ahora sí, pueden ver los peligros de abusar de los filtros en las fotos y también de los chetos, porque pues luego ya no se parecen. La siguiente historia viene desde las alturas de Perú, donde un pueblo decidió darle un giro inesperado al realismo mágico. En esta historia, la justicia comunitaria y las supersticiones chocan de frente contra un pobre viejido al que, por razones que todavía intento comprender, lo acusaron de ser el mismísimo Chupacabras. Así es, señores, el Chupacabras versión andina. Yo soy muy, pero muy fan de las historias que de repente nacen en Perú. Y es que ellos viven en una realidad alterna dentro de nuestro planeta. Resulta, o sea, o sea, sí le dieron al mundo Laura Bozzo y cuesta perdonarlos un chorro por eso, pero la neta son otro pedo por allá. Resulta que en un pequeño pueblo de los Andes comenzaron a aparecer animales muertos. Perros, gatos y palomas, ¿no? Todo y animalitos, etcétera. Sin pruebas y con un chorro a tiempo libre, los vecinos hicieron lo lógico, culpar a un viejido. ¿Por qué? Porque claro, en un pueblo donde todos se conocen, es más probable que un abuelito sea una criatura mítica, que no sé, haya una jauría de perros que dejaron matando animales o tal vez un problema de salud veterinario, yo qué sé. El pobre viejito fue arrestado por alterar el orden público. Aunque su verdadero delito fue tener cara sospechoso. Según los rumores, porque en estos casos siempre hay rumores, lo habían visto merodeando por las noches, o lo que se traduce a el señor probablemente andaba buscando su perro perdido, fue a miar en la noche y dio la vuelta a la izquierda en vez de la derecha y terminó perdido en quién sabe dónde. Pero, ¿por qué detenerlo cuando puedes organizar un desfile de linternas, antorchas, cacerolas para buscar al culpable? Porque nadie dice justicia moderna como gritar culpable y sin pruebas. ¿Y qué pasó al final? Pues bueno, la policía liberó al anciano, después de que un veterinario confirmara que los animales probablemente murieron por enfermedades comunes, y no por un vampiro intergaláctico. Pero, el verdadero misterio aquí no es quién mató a los animales, no. El misterio aquí es cómo carajos siguen creyendo en el chupacabras en pleno 2024. Y lo mejor es que ahora el anciano se convirtió en una especie de celebridad local, porque pues, obviamente, una vez que te acusan de ser el chupacabras, pues ya nunca vuelve a ser Juan el de la tiendita. Yo estoy seguro que no tardan en grabar una rola o dos con la tigresa del oriente, espérenlo tantito, si es que no está allá. Hoy tenemos una historia que pone a prueba los límites del sentido común, que parece que cada día que pasa hay menos de eso. Un drama familiar y lo que probablemente sería una de las demandas más ridículas de la historia. Un hombre en la India demandó a sus propios padres por haberlo traído al mundo sin su consentimiento. Así mero, este morro huevón de 27 años está exigiendo una compensación porque, según él, sus padres lo metieron en la rueda del sufrimiento y esclavitud existencial sin preguntarle. Y en lugar de ser un solo caso aislado de un hijo problemático, pues este es el último grito del movimiento antinatalista. Existe ese pedo. Están en contra de que los traigan al mundo sin su consentimiento. Me queda claro que el ser humano está en retroceso, pero bien recio. Rafael Samuel, así se llama este morro de 27 años, decidió que el derecho más básico que tiene cualquier persona es no ser traída a la vida si no lo solicita, por lo cual demandó a sus papás. Y en un mundo donde estamos acostumbrados a demandas por disputas contractuales o problemas laborales, esta demanda sí se lleva a las palmas. El argumento de Rafael es simple. El tener hijos sin el consentimiento de los mismos es una especie de esclavitud. Está bien idiota, mi princesa, ¿verdad? Claro que si tú no nacieras, no tendrías que lidiar con las pequeñas molestias de la vida, como trabajar o pagar impuestos, cosas de vivir. Obviamente, Rafael tiene un fuerte respaldo filosófico. Es parte del movimiento antinatalista. Nomás decirlo de neta, que cree que la mejor manera de reducir el sufrimiento humano es evitar o extraer más humanos al mundo. Básicamente está en contra de procrear. Pero claro, lo irónico aquí es que Rafael, quien se queja de la esclavitud forzada moderna, está pidiendo dinero por haber nacido. O sea, no tiene problemas con el dinero, solo con la existencia misma. Es raro, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los padres de este princeso? Bueno, no es que la demanda los dejara muy preocupados. Según sus declaraciones, no solo estaban sorprendidos, sino que tomaron la situación con bastante humor. Dijeron que si Rafael realmente encontrara la forma de obtener su consentimiento antes de nacer, ellos estarían dispuestos para pagarle una compensación, lo que quiera. O sea, lo único culpable aquí es el sistema educativo de los padres, que no le enseñaron a este morro que para la próxima vez, pues debe firmar un contrato antes de que lo saquen del útero. Y claro, este morrito demanda por haber sido traído al mundo, pero al mismo tiempo, pues no quiere perder las comunidades del mundo. El que llegó, lo que no sabe Rafael, es que esta demanda va a ser, pues con suerte, una broma familiar para contar en las reuniones. Porque si yo fuera el papá de este morro, estaría jode y jode y jode cada que pudiera. Así de, a ver, Rafita, cuéntales de la vez que nos demandaste por qué naciste sin tu permiso. Vas. Pero bueno, al final todo parece más un intento de llamar la atención que una lucha filosófica genuina. Pero bueno, ya tuvo sus cinco minutos de fama el compa Rafael. Pasemos a lo siguiente. Así que después de todo, la gran lección de esta historia es que, pues si alguna vez decidimos demandar a nuestros padres, pues debemos de asegurarnos de que nuestros argumentos sean más sólidos de que no me pediste permiso para nacer. Pero no sé qué opinan ustedes, déjanos en los comentarios. ¿Se deberían mandar a tus papás por nacer sin tu permiso? Vas. Lléname abajo en los comentarios. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Hablando de lo que sea. Si ya llegaste hasta aquí y aún no te has suscribido, ¿qué esperas? Dale like, pica en la campanita, compártelo y todas esas cosas que dicen por ahí. Comparte, tú pícale todo lo que encuentres, ya sabes. Deja en los comentarios qué opinas al respecto de todas estas historias. Y ahora sí, pásala bonito y nos vemos en el siguiente video. Adiós.